hola su nombre es jose su nombre es carlos y somos estudiomusic.cl hola amigos el día de hoy vamos a resolver una duda que se nos ha estado preguntando toda la semana cuál es la diferencia entre un micrófono dinámico y uno de condensador y hoy vamos a aclararlo técnicamente el micrófono dinámico es un micrófono que aguanta mucha más presión sonora es mucho más direccional o sea si le hablo así me pesca si le hablo así ya no sobre todo si está dentro de la caja es más por usarlo en vivo claro porque por el tema de que no agarre el sonido del público la batería está atrás del vocalista exacto tu voz acá cerca del micrófono la va a captar otra que esté más lejos no cosa que el de condensador es todo lo contrario es mucho más sensible aguanta menos niveles de presión pero a cambio te dan mucha mucha mucho más armónicos y mucho más detalle bueno y para que vean estas diferencias o mejor dicho para que escuchen estas diferencias lo que vamos a hacer es grabar un micrófono dinámico unos más usados el chur sm 58 versus el road n de uno quito se escucha la obra de enfrente recoge mucho mucho detalle es muy sensible habla carlos habla hola hola viste se graba todo todo se graba es muy sensible en los pasos de carlos entonces si yo grito mucho con mucha presión va a saturar sí sí 2 2 2 studio music studio music probando condensador condensador studio music studio music sí sí sm 58 dinámico se escucha la construcción si se escucha tiene que ser muy poquito a comparación con el otro verdad los pasos ahí lo que más se escucha es lo que incide de frente al micrófono aló sí 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 probando un dos tres un dos tres studio music studio music punto cl haciendo prueba de los micrófonos de condensador suscríbanse al canal de youtube aló sí 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 probando micrófono chur sm 58 viendo las diferencias entre los micrófonos dinámicos y de condensador chur sm 58 bueno amigos esperamos que con este vídeo hayan entendido comprendido las diferencias entre un micrófono dinámico y de condensador si no pueden venir directamente a nuestro showroom a probar las diferencias de ustedes mismos y recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en nuestro catálogo studio music punto cl marcas como chur studio project aston origin road y mucho más no olviden dejar sus comentarios sus dudas consultas para que nosotros podemos responder si es que ha quedado alguna duda me imagino que alguien tendrá más de una acá abajo en la caja de comentarios recuerden seguirnos en las redes sociales y chao efectivamente y